Yo soy el nero nero rey de Teja La tierra donde todo es puro amor La tierra que se alumbra con los ojos De todas las mujeres más preciosas Que de donde dio a mi vieja si se creó Entre una polca y otra me he hecho un trago Porque nomás la polca bailó yo Me hacía de taco a chico, taco lazo Con una tejanita entre mis brazos De baile en baile siempre vivo yo Tejas, tejas, tejas aquí está tu rey Tejas, tejas, tejas mi pistola es tu rey Sombrero ha que ganado en la cabeza Más clara que en el cuello si amarlo Camisa y pantalón bien ajustado Botas con pistola y bien plantado Hacia el rey de Tejas que soy yo Nunca ando presumiendo de muy macho Ni saco ni pistola sin razón Pero el que me ha buscado me ha encontrado Dentro del panteón ya está sembrado Mientras que yo recibo el vacío Tejas, 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 tejas mi pistola es tu rey Tejas, 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 tejas Gracias.